El sector ganadero se siente impotente ante la situación actual, las facturas continúan en aumento y los precios finales del producto en caída libre. Desde Asaja denuncian que los ganaderos se están arruinando trabajando y piden una ley de la cadena alimentaria útil y eficaz. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos hablando de política porque hoy, si se celebraran elecciones autonómicas aquí en Castilla y León, el Partido Popular recuperaría la mayoría absoluta. Así se desprende de la encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. Recuerden que en los pasados comicios fue el Partido Socialista, el partido más votado. Si ahora mismo los castellanos y leoneses acudieron a las urnas, el PSOE perdería apoyos. Además, según el sondeo, Ciudadanos no lograría ningún escaño. Últimas horas con mascarilla en las calles. Desde hace un año la mascarilla no solo ha sido la mejor barrera contra el virus, sino que también ha sido un complemento obligatorio. A partir de mañana deja de serlo siempre y cuando estemos al aire libre y se pueda mantener la distancia de seguridad. ¿Qué opinan los palentinos? Pues la mayoría asegura que de momento seguirán llevándola. La Catedral de Palencia acogerá un espectáculo de luz este sábado para conmemorar su séptimo centenario. Será un light move. La Plaza de la Inmaculada se convertirá a partir de las nueve y media de la noche en un auténtico lienzo. Enseguida les vamos a explicar en qué consiste esta innovadora iniciativa. Y en el tiempo para el deporte hablaremos de fútbol porque mañana se la juega el Palencia Club de Fútbol que busca una plaza en tercera división. También hablaremos del nuevo fichaje del Palencia Cristo Atlético que anunciaron en la tarde-noche de ayer. Y no solo eso, también hablaremos de baloncesto. Porque importantísimo golpe sobre la mesa de Valencia baloncesto en la liga que se hace con los servicios de uno de los entrenadores más codiciados del mercado. Llega Pedro Rivero, histórico además de la competición. Eso sí, da mucha moral. Si hoy se celebraran elecciones autonómicas en Castilla y León, el PP recuperaría la mayoría absoluta. Es el gran titular que nos deja la última entrega del sondeo de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. El PSOE, que fue el partido más votado en los últimos comicios, perdería apoyos y ciudadanos. El actual socio del PP en la Junta no lograría ningún apoyo. Si hoy Castilla y León tuvieran que votar en unas elecciones autonómicas, este, según el sondeo de Sigma 2, sería el resultado. El PP sería la formación más votada y rozaría el 44% de los sufragios, cerca de 12 puntos más que los que logró en las autonómicas de 2019. El PSOE esta vez sería segundo y perdería apoyo respecto a esos comicios, casi seis puntos. Vox crecería hasta ser la tercera formación más seguida y Unidas Podemos ganaría votos. Ciudadanos pasaría del 15% de apoyo que tuvo en 2019 al 3,5. En escaños, todos estos porcentajes se traducen así. El PP sumaría 43, dos más de los necesarios para la mayoría absoluta. El PSOE perdería siete, mientras que Vox ganaría seis. Unidas Podemos mantendría su representación y Ciudadanos pasaría de 12 a cero. La UPL seguiría con un procurador, pero por Ávila lo perdería. Los encuestados además han puesto nota a los líderes políticos de la comunidad y el único que aprueba es el presidente de la Junta. Detrás de él, pero lejos del 5, Francisco Igea y Luis Tudanca. En el resto de partidos, salvo en por Ávila, nadie llega al 4. En este sondeo, los encuestados también han opinado sobre la moción de censura presentada por el PSOE en marzo, en contra del gobierno de PP y Ciudadanos. Esta moción, que no tuvo éxito a la mayoría de los castellanos y leoneses, a seis de cada diez, les pareció mal o muy mal. Frente a ellos, dos de cada diez consideran que este movimiento de los socialistas estuvo bien o muy bien. El rechazo a la moción de censura del PSOE es mayoritaria. Entre los votantes de todos los partidos, a excepción de los de Unidas Podemos, llama la atención que entre los votantes socialistas son más los que valoran mal o muy mal esta moción que los que la consideran positiva. Y un dato más que nos deja esta encuesta de Sigma 2. Una amplia mayoría, casi el 65% de quienes han respondido, creen que el pacto PP y Ciudadanos en la Junta durará hasta el final de la legislatura. Un 19% cree que no. Bueno, pues las primeras reacciones a esta encuesta las encontramos en boca de Alfonso Fernández Mañueco y Diana Sánchez. Estos resultados demuestran que las personas, los hombres y las mujeres de Castilla y León, no solo entienden, sino que comparten la gestión eficaz que hemos tenido que llevar a cabo durante la pandemia. Sí que me permitiría una licencia y es que creo que a alguno se le está poniendo cara del expresidente del Gobierno, Albert Rivera, que ganaba siempre y arrasaban las encuestas y perdía estrepitosamente en la surna. La encuesta se realizó entre el 11 y el 15 de junio con una muestra de 1.200 entrevistas. Es una encuesta muy completa en la que se ha tratado, además de la parte política, con la intención de voto, valoración de líderes, una parte muy completa socioeconómica. El sondeo refleja también los principales problemas de los castellanos y leoneses, donde el coronavirus aparece en quinta posición. Los tres problemas principales que se derivan de esta encuesta para los castellanos leoneses son la despoblación, el paro y la crisis económica. La gestión de la Junta es mejor valorada que la del Gobierno de España, también por los votantes socialistas. Mientras que la valoración de la Junta de Castilla y León de la crisis del coronavirus está valorada muy positivamente, efectivamente, esta valoración contrasta con la que los propios castellanos leoneses realizan de la gestión por parte del Gobierno central. El titular político de la encuesta, el PP, podría gobernar cómodamente y Ciudadanos desaparece. Mañueco, como casado en España, crece también a costa del PSOE. Igual que está pasando también en el ámbito nacional, el Partido Popular está recibiendo una parte, podríamos decir, casi en un 6%, un 5,7% de voto proveniente del Partido Socialista. Los líderes políticos regionales son mejor valorados que los nacionales de su mismo partido. Bueno, miramos ahora hacia la evolución de la pandemia y la presencia de la variante Delta, de la variante India, aquí en nuestra provincia. Ya se lo contábamos ayer, la provincia ha registrado 23 casos de esta mutación del COVID-19, 21 casos se han dado en Carrión y dos más en la localidad vecina, en Villoldo. Todos tienen un origen común, un viaje a las Islas Maldivas. Desde la Junta dan por controlado este brote que no ha registrado ningún nuevo caso desde hace ya 14 días. Bueno, la variante Delta supone, según los datos oficiales, el 1% de los casos de España. La realidad es distinta ya que cuando se complete la secuenciación de esta nueva variante, ese porcentaje podría aumentar notablemente. Los expertos creen que se transmitirá sobre todo entre los jóvenes y descartan que pueda llevar al colapso sanitario. Aunque se dé un aumento de los contagios y eso sí se reflejarán seguramente en los datos, probablemente y esperemos no vaya acompañado de una gráfica paralela de ingresos en hospitales de UCI y de fallecimientos. En algunas comunidades del territorio nacional podríamos estar hablando incluso ya del 25 o del 30%. En el momento que una variante es capaz de diseminarse con eficiencia, lo único que podemos hacer para contenerla es acelerar la campaña de vacunación. La estabilidad sigue siendo la tónica. En cuanto a la evolución de la pandemia en Palencia se han detectado nueve positivos y el número de fallecidos se mantiene estable con 452 fallecimientos. Hay seis flotes activos con 24 casos asociados, las altas superan las 2.300. En cuanto a los indicadores de riesgo, la incidencia 14 días por cada 100.000 habitantes está ya en 47 casos. A 7 días ha subido ligeramente, pero es baja, 23 casos por cada 100.000 habitantes. Desciende el porcentaje de trazabilidad al 60% y la positividad de las pruebas que se realizan. El porcentaje de pacientes COVID hospitalizados en planta es del 1,2%. 24, hay 5 personas y baja en la UCI al 35%. Hay 7 ingresados en la unidad de críticos. Nueva jornada intensa en el centro de vacunación masiva de Campos Góticos. Hoy a lo largo de la mañana estaban citados para recibir la segunda dosis los residentes en la capital y Palencia rural que hayan recibido la primera de AstraZeneca hasta el 2 de abril y quieran recibir la misma fórmula en el segundo y último pinchazo. Y muy importante, la Junta cambiará el sistema de vacunación en el medio rural. A partir de julio ya no se citará a los vecinos en sus centros de salud, sino que establecerá cuatro puntos de vacunación en toda la provincia. Será el de Campos Góticos en la capital, otro en Aguilar, uno más en guardo y el cuarto en Carrión de los Condes. Perdón, ¿sabe que tiene que llevar mascarilla? ¿Cuál es el motivo de que no lleve la mascarilla puesta? La mascarilla tiene que tapar a la marido, ¿vale? Perdón. Tendría que hacer esa parte, así es un sitio. Sí, ya, ya, ya. Ahora por teléfono se la tiene con la mascarilla, ¿vale? Ha sido de lo que más han repetido en el último año. Lo acaban de ver, la policía a partir de ahora tenía que velar por todos para cumplir con esa obligación de llevar puesta la mascarilla y bien puesta una imagen que a partir de mañana se volverá a repetir, pero quizá con muchísima menos intensidad. En las calles de Palencia, ¿qué opinan los ciudadanos sobre la retirada de la mascarilla mañana? Pues en general son muy prudentes, escuchen. Yo de momento la seguiré llevando, hasta que por lo menos me ponga la segunda vacuna. Pues todavía yo creo que no se ha vacunado ni un 30%, y lo lógico sería un 60, 70. ¿Qué quieres que te diga? Me parece bien, pero hay que seguir llevándola, por tener en cuenta que por aquí hay muchísima gente. Me parece un poco precipitado. Yo no soy partidaria, porque los jóvenes no están todavía vacunados, entonces yo no la voy a dejar, yo me la voy a seguir poniendo. Más vale prevenir que curar. La subida en la factura de la luz o la caída de los precios finales de productos como la leche están complicando más aún el mantenimiento de las explotaciones ganaderas. Desde Asaja insisten en que están arruinando al sector. El sector vacuno afronta una importante problemática. Los gastos no dejan de crecer y las facilidades por parte del gobierno disminuyen, por lo que dicen serán muchas las explotaciones que no resistan a este incremento. La mayor parte de los ganaderos lo que están haciendo es una huida hacia adelante. Están intentando diluir los gastos a base de producir, a base de tensionar las explotaciones. El ministerio insiste en que los que realicen la misma actividad deberían cobrar lo mismo. Pero resulta que los que no ordeñan vacas, los que no tienen ovejas, cobran lo mismo que los que ordeñan y los que no tienen ovejas. Es vergonzoso. Además, el incremento en la factura de la luz hace que los números se disparen. Si el año pasado la electricidad salió entre 6 y 7 euros por tonelada, este mes, el mes de junio, y no es la tarifa más alta, ha salido a 9,5. Estamos hablando de 15 o 20.000 euros en una explotación del tamaño de la mía. Y las explotaciones ganaderas se quedan fuera de la bajada del IVA al 10%. Hay que tener menos de 10 kilovatios contratados. Por lo tanto, las explotaciones ganaderas quedan todas fuera. Me da igual del tamaño que sea. Desde Asaja denunciamos que hoy los ganaderos se están arruinando trabajando. Porque el precio de la leche es bajo y porque los costes de producción son muy altos. Más aún en los meses de temporada alta. Favorezcan al sector ganadero, que es el que sostenta el empleo, el que sostenta el medio rural y el que sostenta una serie de servicios para el conjunto de la sociedad. Por lo que piden una ley de la cadena alimentaria útil y efectiva para que los ganaderos dejen de perder dinero. Bueno, y como cada viernes se ha celebrado Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de la Capital y se ha adjudicado el contrato para intervenir en la zona de Francisco Bigui. El objetivo de este proyecto, que contará con una inversión de más de 137.000 euros, es ayudar a mejorar la convivencia entre los vecinos, aumentar la participación ciudadana, fomentar el desarrollo personal y, con ello, la inclusión social. El contrato se ha adjudicado a Eulen Servicios Sociosanitarios. Las ayudas a la hostelería a la apertura de iglesias en verano son también algunas de las noticias que hoy les queremos contar en este espacio informativo. A continuación, en capítulos de breves. Cerca de 80 establecimientos hosteleros que no han podido contar con terraza para desarrollar su actividad han presentado su solicitud para las ayudas municipales de 800 euros incluidas en el plan de choque para la reactivación del tejido económico. El Partido Socialista ha pedido a la Junta que explique cuándo se pondrá en marcha el programa de apertura de iglesias y ermitas, especialmente las del románico palentino. Lanzan esta pregunta con el objetivo de que se acelere la firma del convenio con el Obispado. Vox pide a la Junta un programa eficiente de apertura de monumentos que posibilite su visita en cualquier época del año. Califican de paradójico que se inste a los castellano y lioneses a visitar el patrimonio de la comunidad sin tener la opción de hacerlo. Por cierto, que desde el Grupo Municipal exigen al Ayuntamiento que se habilite las medidas administrativas presenciales o electrónicas para el pago de multas. Mañana, para celebrar el séptimo centenario de la Catedral, podremos disfrutar de un espectáculo de luz vanguardista e innovador. La Plaza de la Inmaculada se va a convertir en un auténtico lienzo. La Catedral de Palencia se va a convertir en la primera Catedral de Luz. Será este sábado a las 9 y media de la noche y será el primer Light Mod que se realice en una catedral española. Una actividad diferente, única, sorprendente, que seguro va a impactar no solo en la ciudad de Palencia, sino que va a tener una repercusión nacional e internacional. Es una imagen nunca antes vista de la ciudad. Pero, ¿exactamente en qué consiste esta técnica? Yo si muevo una fuente de luz, es efímero, no se queda registrado en ningún sitio, pero gracias a técnicas de larga exposición con cámaras fotográficas podemos capturar esas trazas de luz, eso que ilumina nuestras luces y es en la técnica en la que nos vamos a basar para hacer esta obra. Por eso trabajamos en la oscuridad, trabajamos de noche como un lienzo negro y lo que se acaba mostrando en ese lienzo es lo que nosotros iluminamos o pintamos con nuestras luces, es como componer un cuadro con luz. Necesita además de una gran infraestructura. Los artistas estarán elevados a más de 15 metros del suelo para poder hacer esa foto gigante. El resultado final, una imagen de luz que será sorpresa, aunque ya podemos adelantar que aparecerá la famosa gárgola de la Bella Desconocida. Hasta aquí yo creo que podemos leer, porque es un acto de unas características y de un nivel de sorpresa que a todos les gusta. Espectáculo de luz para que la Catedral de Palencia brille todavía más en su séptimo centenario. Mario, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar de baloncesto, de ese intento de recuperar la ilusión en el baloncesto palentino con nuevo entrenador. Eso es, nuevo entrenador de Palencia baloncesto y se recobra la ilusión entre muchísimos aficionados. ¿Por qué? Porque llega Pedro Rivero, es uno de los entrenadores más codiciados este año en el mercado de la categoría. Muchos de los equipos de arriba podían estar interesados en un entrenador como él y Palencia baloncesto se ha hecho con sus servicios. Esto también puede significar, en una segunda lectura, que Palencia baloncesto confía en tener un presupuesto lo suficientemente amplio este año como para estar arriba y por eso llega Rivero. Pedro Rivero será el nuevo entrenador de Palencia baloncesto. Importante movimiento del equipo colegial que contrata a uno de los técnicos más cotizados del mercado en la categoría. Rivero llega procedente de Alicante, un club al que comenzó a dirigir en 2018 y ascendió a Leboro. Este año disputó la Copa Princesa y alcanzó las semifinales de la Liga cayendo ante el ascendido Breogán. Rivero es un entrenador joven, tiene 41 años y su carrera como jugador terminó hace pocas temporadas. Es uno de los jugadores más emblemáticos de la Leboro. El tercer máximo anotador histórico de la categoría, el tercer máximo asistente y uno de los jugadores que más partidos ha disputado en la Liga. Un trotamundos que jugó con Cantabria, León, Tenerife, Los Barrios, Cajasol, Zaragoza, Murcia, Alicante, Orense o Melilla. La llegada de un entrenador deseado por equipos potentes de la Liga hace pensar que Palencia aspira a poder conformar una plantilla que pueda pelear en la parte de arriba. Y pasamos ahora a hablar en primer lugar, vamos a hablar de fútbol, en primer lugar del Palencia Club de Fútbol. ¿Por qué? Porque se juega el ascenso a tercera este fin de semana. Interesantísimo el partido, toca remontar el sábado y en ello estamos. El Palencia Club de Fútbol juega mañana el partido más importante de la temporada. Una buena oportunidad, va a ser un partido bonito, el resultado de la ida además es un aliciente más, porque realmente el tener que superar un marcador adverso siempre a este tipo de eliminatorias, pues le da esa garantía de que va a ser un partido con ese punto de emoción. Han entrenado duro durante esta semana y están preparados para remontar y llegar a tercera. Desde el minuto uno vamos a salir con el cuchillo, que se suele decir. Una final contra el Villa de Simancas, un equipo que ya conocen. Fácil nunca va a ser un partido porque es una final y sabemos el contrario los puntos fuertes que tiene. Con una meta clara. Hacer disfrutar a la gente y conseguir el objetivo que tenemos, que es remontar, ganar el partido y subir a tercera. Saben que el ascenso está a la vuelta de la esquina y tienen que poner empeño para lograrlo. Cuando lo tienes tan cerca, pues te motiva más. Es un partido, son 90 minutos. Es un partido que yo creo que nuestro equipo está más que preparado. Por eso hacen un llamamiento a los aficionados. Animar a la gente a que venga aquí, a que nos apoye, a que esté con nosotros, a que desde el primer minuto ellos sientan la presencia de que están aquí. Una forma de acompañar al Palencia Club de Fútbol en el salto a una nueva división en la próxima temporada. Ahí vamos a ver unas imágenes del nuevo fichaje del Palencia-Cristo Atlético, Eric Polanco, pero nos quedamos sin tiempo y las veremos el lunes. Gracias, Mario. A ti. Vamos a continuación con la previsión del tiempo para el fin de semana. El sábado hará buen tiempo en general en la provincia. La previsión meteorológica de cara a la jornada de mañana sábado dejará precipitaciones en el norte de la provincia. Cervara de Pisuerga podría llegar a máximas de 25 grados y 9 de mínima. Situación muy similar en Aguilar de Campo, donde el mercurio podría llegar hasta los 26 grados de máxima. Las precipitaciones se irán alejando en la zona de la Valdavia, siendo algo más ligeras en Buenavista, con máximas de 26 grados. La zona de la Vega tendrán temperaturas ligeramente superiores, alcanzando hasta los 28 grados en Saldaña o Santervas de la Vega. Hasta los 30 grados podrían alcanzar en Tierra de Campos, con cielos parcialmente nublados, aunque no olviden sus chaquetas, ya que las mínimas rozarán los 11 y 12 grados en localidades como Población de Campos. En la zona de la Nava llegarán hasta los 32. Las mismas temperaturas rondarán en los pueblos del Alfoz de la capital. Dueñas podría alcanzar 31 grados de máxima y 11 de mínima, al igual que venta de baños. Torquemada, Baltanas y Maga de Pisuerga tendrán máximas de 31 grados y mínimas de 11. En la capital, la jornada dejará temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 11, con cielos parcialmente nublados. De cara a los próximos días, vuelven a bajar las temperaturas, dejando temperaturas algo más frescas, con 25 grados de máxima el domingo, 21 el lunes y 25 el martes. Los atractivos turísticos de la provincia les esperan con sus puertas abiertas y todas las medidas de seguridad vigentes. Descubra la Villa Romana La Olmeda y su Museo de Saldaña, buques insignia del turismo. Conozca cómo era la vida en esta impresionante casa del Bajo Imperio Romano. Navegue por el Canal de Castilla en los diferentes barcos habilitados para tal fin. Conozca la historia de la vía fluvial, remonte una esclusa, conozca los entornos verdes de un canal que en ocasiones discurre paralelo al Camino de Santiago. Reserve su plaza para cumplir con las medidas COVID. Disfruta de un paraíso natural, fruto de la acción del agua durante siglos. Disfruta de la Cueva de los Franceses. Se encuentra entre Cobalagua y el Páramo de la Lora. Visita esta joya de la naturaleza de martes a domingo con todas las medidas de seguridad vigentes. No hay tiempo para más información. Esta tarde a las 8. Que pasen buena tarde, que sean felices. Adiós.